Una de las presencias sorpresa de la muestra de cine Guadalajara en Los Ángeles fue la de la cantante Ana Bárbara, quien se congratuló por la iniciativa. Increíble, yo creo que cada vez estamos mejor expandiendo nuestro arte de México al mundo y creo que gente como Gabriela que está sumando, pues es importante apoyarlos, impulsarlos y entre todos unirnos para que esto cada vez sea más grande. ¿Tienes algunos proyectos en mente para la pantalla grande, para cine? Pues mira, mi carrera yo nunca la planifique, siempre quise ser artista y lo soñé y escribía desde niña y cantaba desde niña, pero trabajé quizá no con la conciencia que tengo ahora, entonces ahora estoy muy enfocada en la música, pero inconscientemente pues estoy en proyectos de cine, o sea que si se da la oportunidad pues capaz de que les doy el susto y me vuelvo acá una big star en la pantalla grande. ¿De películas mexicanas cuáles son las que más disfrutas? Ay caray, soy super fan del cine mexicano, me encanta apoyarlo. Aunque sean crudas, me gustan mucho las que hablan de la realidad, pero yo lo hago por tomar conciencia, ¿no?